Hola chicos, bienvenidos a esta nueva partida de Hunger Games Y bueno, estamos aquí Oh, no, no, porque no puedo agarrar bien las cosas, porque Bueno, necesitamos manzanas de oro, ya que me sirven mucho Y bueno, miren, ya me dio hambre Pastel, pastel, yo quiero pastel, pastel, quítate cabrón, déjame, no te subas al pastel Ahí está Bueno chicos, he estado pensando en comprarme otro nuevo ratón y otro nuevo teclado Ya que ya no sirven muy bien y ya se escucha muy feo Porque son teclados de esos feos De los que vienen con... En paquetes No me compro un teclado bueno, pero bueno Tal vez en algún tiempo me compre un teclado de esos caros Pero que si duran, la verdad Un consejo, si te vas a comprar un teclado, cómpratelo caro Porque si te lo compras así, te va a durar un tiempo Bueno, si usas mucho la compu, pues cómprate un barato Pero si la usas mucho No, si la usas poco, pues cómprate uno barato Si la usas mucho, pues uno caro Un gamer, un teclado gamer y un ratón gamer Por si juegas mucho o por si... Pero si nada más lo ocupas para hacer tarea Como yo... Ah, no es cierto No, si nada más lo ocupas para hacer tarea O para ver videos, ya saben aquí O jugar Minecraft, pero no mucho Pues es un teclado barato ¿Ok? Es un consejo que les deje a su amigo Chepo Y como ven chicos, estoy grabando con el Fraps Ahora sí a 60 FPS Espero que esto ya vaya fluido Ya que luego me daba lag Porque siempre grababa 120 Era hasta lo máximo que llegaba en Minecraft Pero bueno, esperemos que no me dé lag Vente wey Vente puto Vente 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 nena, vente Muerte, ahí está Murió Hola, hola Vanessa Ay, Vanessa Ay, Vanessa Ahí está Ay, ese wey está ausente Bueno, vamos a ponernos esto y el casco gay Ok, vamos a ponernos el consolador Ay, Chepo Bueno, es que parece un consolador chicos Ustedes que saben Órale puto Quémate Ay, me llegan por la espalda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Órale wey Muérete Quémate, 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 quémate Ay Quémate, quémate puto Quémate Ahí está, lo maté ¿Tú qué wey? Órale tú también Ay, miren que la... Bueno, que me va a matar Me va a matar la oveja Me va a matar la oveja Ay, oveja Oveja, no me mates Oveja, no me mates Ahora sí, puta Vente nena Vente Vente Flifi Ah, pero miren Miren, miren, miren Le estoy pegando Creo que voy a grabar mejor a los 120 Ya que creo que me da más lag así Miren No le puedo hacer daño Bueno, qué hermoso lag tengo, eh Órale puto Muérete Perdón, si me está Ahí vas a dar algo Perdón, yo mato a todos Jeje A ver, Flifi Ahora sí te puedo hacer daño Ya moriste Ok, chicos Me dio hambre Vamos a comer comida O manzanitas Como la quieren llamar Bueno, yo llamo todo comida A ver, vamos Tenemos un casco de estos Una experiencia que me sirve bien Ok Bueno, vamos a encantarnos la espada Ya que tengo nivel 1 Nivel 1 Vamos al Al spawn Ya que ahí Oh, no, no Tiro Bueno, tengo 3 Ahí tengo mis Ay, mira Me está quemando Ay, qué miedo, wey Me sorprendes, eh Me sorprendes Que eres Que era pirómano, creo El kit pirómano Y aún así me quería prender Pero bueno, no importa Oh, me quemó Ahora sí me quemé Bueno, miren que el mechero Se lo acabó el cabrón Casi se lo acaba Ah, nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 No, va a tocar filo Knockback Bueno No importa Es knockback Sirve de algo A ver Vamos a hacer un poquito más Por allá el teclado Ya que no me acomodo muy bien Y también lo que me falta Es una funda del ratón Ya que esta está horrible Ya mejor voy a Poner un cuaderno Porque en serio que Bueno, el tapetito ese Del ratón Donde lo pones Para que no se Para que corra bien Pues, para que se mueva Y no se raye el láser No, no hago team No hago team Disculpame, pero no hago team Ahí está Ok, creo que tenía Cosas buenas Eh, tiré su Su pechera encantada Ok, nada más me sirve esto Protección contra Explosivos Pues es algo bueno Eh, vamos por el siguiente Chicos, que es Juan Ese Juan ya lo había matado Como 1.787 veces Jaja Pero no importa ¿Dónde estás Juanito? Juanito Juanito ¿Dónde estás Juan? Creo que está en el spawn Ah, ya lo vi No, me va a matar Oh, Dios mío Dios mío, Dios mío Juanito ¿Dónde estás Juanito? No, cabrón Pero es que me asustó Ese diamante Ah, ya lo maté Bueno, ahí está Tengo un diamante Chicos, no me sirve de nada Para hacer una pala Seguramente Bueno, este Este me va a matar Oh, Dios mío Ay, wey Órale Órale Lord, ayúdame Lord Ahí está No, me va a matar Lord Muérete Lord Ah, miren Es que se regresa Creo que es ganador No, no le tengo miedo Pero tiene speed No, ya le va a correr Como marica Maldito Joder Pero miren No le puedo dar Ay, no importa Mmm Pues no importa Chicos No sé cómo se ve el video Si se vea laggeado Porque estoy grabando 60 FPS Aunque tenga esto en super tiny Me corre 60 FPS Aunque tenga lo en extreme Me corre 60 FPS Es porque Porque a veces me daba lag Bueno, no lag Así Les voy a explicar más o menos Cuál era el problema Bueno, que este wey tiene mi espada Eh, el problema era que grababa 120 FPS Y el Como el Minecraft está limitado Bueno, el Minecraft te tiene que correr Fluido, pues En este caso Si me está corriendo fluido Ah, que marica Ok Ay, wey Pero mírenlo Bueno, que mejor le corro Ok, chicos Este wey me va a madrear Eh, no Se va a esconder allá Mejor Pues lo añado al team Eh, team lord Team lord Ahí está Ok Si lo añadí Mmm No No se puede añadir No puedo añadir al team Eh Team lord Joder Bueno, no importa Bueno, así me dio lagge ahí, eh Creo que voy a grabar mejor A los 120 Que siempre grabo Eh Pues Ah, ya está otro Ahí está Ay, creo que están allá los dos Quedamos Quedamos siete Y bueno Esperemos que no me mate ese wey Porque tiene una buena espada Filo dos Y se queda campeando Es algo que me molesta mucho Bueno, no me molesta Filo dos Perfecto Te voy a madrear Cabrón Te voy a madrear A ver chicos Algo que no tiene ese wey Que yo tengo es Fuerza Fuerza, este ¿Cómo se llama? Ah Regeneración y fuerza Con el fuego Ese wey es panadero Bueno, no es panadero Porque Creo que tiene Tiene No sé qué kit La verdad Ah, pero no importa Ok Y miren Ya me bajo aquí Y ya se va para abajo el wey Ok Ok Muerte, puto Muerte Ah Ya le va a correr Maldito Pero esto si es No, es que no No, no Chicos No puedo creerlo Que un Un wey le corra así de feo Primero me estabas matando Wey Correle Pero pues no tanto Bueno, que si le corré Y luego con este lag Vean Ah Creo que voy a grabar los 120 Si, ya les dije Pero bueno No sé por qué puse así Siento más lag Ahí está puto Ni al Chepo lo matas Wey Ni al Chepo lo matas Miren esta Es que esta espada Si estaba fuerte Chicos Por eso Pero ni al Chepo lo matas Neros Vamos por Neros Creo que tenía Diamante ¿Qué tío? Ah, pues con razón Estoy casi full diamond Eh Bueno, vamos a darle Neros Te dejo que me mate Si quieres Neritos Bueno, no De hecho no Órale puto Muérete No, déjalo, 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 déjalo Déjalo Oh, es un Esteve Dame tu espada Dame tu espada Dame tu espada Dame tu espada Ay, no me puede hacer daño Ay, Dios mío Me vas a quemar Ay Ay, qué miedo Ay, qué miedito Ay, mira Pégame, pégame, pégame Wey, pégame Te doy chance Pégame Mátame, wey Si quieres Hazmelo Hazmelo No, puto Órale Bueno chicos Espero que les haya gustado esta pequeña partida de los Juegos del Hambre Y casi me matan Casi mato Pero bueno Eh, ya saben si les gustó Denle like, suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Salve chicos Un saludo y un abrazo Se cuidan Bye, 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 bye